Música Las marquitas en la sonda Podemos ver, este es el pescado, la parte del fondo Acá estamos a 40 metros y van pasando Ahí termina de pasar, que viene a ser esto Y los resultados están acá atrás Bueno, arriba, levantalo, bien Dejalo por ahí nomás y hasta tu deslajera así Bien ahí, bien por ese doblez, bien Espacio con las cañas, con las talas, bien desblojado Con el dedo, y ahora esperamos un ratito y ya lo vamos a sacar Desblojale, eso ahí, otro más con doblez, listo Lo mismo, desblojá un poquito de nylon Buen tiro, buen momento Es el momento de la pesca, a ver qué hay acá, a ver qué hay acá Caña al piso, ¿de quién es ese? ¿de quién es el que está ahí? Que levanta Bueno, la caña es tuya Ahí están los cuatro, metan todo arriba ¿En serio? Vale, esta es la caña, esta es la caña Con las dos manos, vamos Arriba, en el primero, vamos Arriba Un doblez, un doblez Un doblez Un doblez Que sabe pesca a dos Y esa, bien ahí ¿Vos sos los cuatro medianos? Mirá que me suba, ganaste vos, lindo, eh ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Estamos sufriendo un poco ¿Vos pensás que esto era un placer? Esto me gusta, eh Vemos nadar algo por abajo, ahí No aflojee el ladito cuando baja Bien, ¿qué sigue por acá? A ver quién está acá Otro más ¡Uh, mirá que chancho! ¡Chucha! Muy bien, muchachos Buen tiro, buen tiro Guarda, que no se caiga ese, eh Corre, corre, corre así Lo metemos acá Está bien clavado A ver, ¡uh! Levantalo bien, levantalo bien ¡Uh, mirá que pedazo, eh! ¡Qué dios mío! ¡Papamero, eh! ¡Papamero, bien, muchachos! Al fin enganché uno Bueno, bueno Con el dedo así A ver, a ver, a ver, a cambiar Bien Ah, por todo decirlo No, 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 no Es tamaño, pero espeso, no sé ¡Uh, mirá el otro! Mirá este otro, mirá Ahí nomás, ahí nomás Listo, bajá la caña Y lo levantamos con la mano De pedazos Ahí, ¿qué tal, no? Bien, arriba Muy bueno, ¿eh? Agarrá lo de la calle Es tuyo, es Es mesita No es Estamos con el amigo ¡Uh! ¡Ganá! Dale Bueno, un tropezón no es caída, ¿eh? Un tropezón no es caída ¿Sargo? Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Curar, mi bebé Él quería la foto para... Ay, esta se va para Córdoba Sí, sí, sí ¡Ganá! 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 ¡Beijos! ¡Ganá! ¡Mira esto! ¡Tan espectacular! La pesca de altura Está así Que me refiero Nunca vemos la competencia de los dos, hay que ver, y vemos la manchita blanca, se ve el doblete, se ve el doblete, vamos a ver si es de uno, si es de los dos, si los dos traen el mismo, y lo vemos, y vemos el doblete en esa punta, señores, oh, mirá, no recoja la cama, uy, mirá vos, qué cuaterno metimos acá, qué momento, señores, qué momento, acá la caña tranquilo. Lindo, eh. Bueno. Eh, venga, no. ¿Para dónde va este? ¿Para dónde lo llevo? Este va para Buenos Aires, para Monte Grande. Para Monte Grande, los amigos de Monte Grande vienen acá. Lindo ese albocito, eh. Bueno, vamos por otro más, vamos a buscar otro más. Acá venimos. Venimos para... ¿Qué tiene acá, eh? El que sabe pesca de a dos, eh. El que sabe, saca de a dos, eh. Miren ahí, eh. Miren ahí. Oh, mirá que indomero, eh. La caña al piso, ¿se acuerdan cómo era? La caña al piso. Otro más con doblete. Sí. Sobre, ¿no? Sí. Bien. ¿Te gusta o no? Sí. Otro más. Ahí está el otro, mirá. Mirá, mirá. Si. Peña. Si. Vuelta. Guedá. Nuestra parte. Queda. 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 El salmón es espectacular. Es la invitación que le hacemos a todos ustedes, amigos televidentes, que estamos aquí en el crucero Sanducán para hacer esta pesca que en primavera es la mejor. Salmones de Mar del Plata. Bueno, ahora vamos a caminar para afuera, vamos a caminar a la derecha, camina para tu derecha. Pasito. ¿Qué pasó? ¿Querés que tenga la caña? Primero. ¿De quién es la niña esa? Levanta el de la niña. Ahí está. Ahora lo sacamos fuera. Uno que se fue. Bueno. Esto es parte de las experiencias que pueden vivir aquí en Mar del Plata en este primavera 20-22. Ya estamos en el mejor momento. Todos los muchachos, todas las cañas en acción, todos haciendo fuerza uno tras otro. Y ustedes, de casa, disfrutando esto que denominamos pesca de altura. Y vemos ahí, bajo el agua, que algo se aparece a mucha velocidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Córdoba! Hermoso, Salmón. ¿De dónde venimos para hacer esto? De la volada de Córdoba. 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 Claro. Pero allá tenemos la laguna para el pejerrey nomás. Allá tenemos la laguna, rollita, un baile, carpa. Es que hace unos kilómetros pero vale la pena. Sí, hasta 100, 800 kilómetros pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. ¿Qué le podemos decir al público que está mirando en este momento? Que sigas ando acá como yo lo seguí siempre. Nunca pensé que iba a llegar. Muy bien. Pero llegamos. Llegamos y acá estamos. Mirá cómo estamos, eh. Esperá que te esperaste que me levanta con el... Dale, hijo. ¿Quién falta, Luca? Ahí se trae Luca. Ahí vemos el Salmón. Ahí lo vemos el Salmón. ¡Espectáculo! ¡Mirá! 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 Los chicos como aprenden lo que es la pesca es el entusiasmo que tienen haciendo fuerza acompañada con el padre en este invierno que realmente nos da la posibilidad de pescar aquí en el Mar del Plata. Bueno. No recogas más. ¡Eso! Muy bien. El que sabe pescado, eh. Bien. Viene ahí Pitufo, eh. Hermoso. Hermoso doble. Estoy en casa. Mejor de las cosas. No es todo. No, no es todo. No, no es todo. No es todo. Necesito, pero tranquilo. No hay por yer, aunque no en la arena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.